Muchas gracias por estar aquí y con nosotros Dr. Silverman ¿Qué pasa para mí estar aquí? Voy a tratar de hablar bastante despacio Gracias Dr. Silverman apreciamos eso y agradecemos a nuestros traductores Mauricio y Silvi Muchísimas gracias Muy bien vamos al inicio tú y yo en la compañía es un placer conocerte algunos de ustedes lo conocen el Dr. Silverman el embajador triple diamante con la compañía ASEA él es un podólogo cirujano retirado y de hecho es un miembro muy valioso de la Junta Médica de ASEA y además un gran amigo nuestro así que ¿Qué tal si vamos a los inicios tuyos en la compañía? y nos cuentas cómo es que ves cómo encontraste ASEA y cómo descubriste Redox y esta gran compañía sí por supuesto gracias Cristina espero verte pronto en la convención en la convención en la convención en Texas en septiembre y te felicito por tu bebé vas a traer el bebé no lo hemos decidido aún allá estuve yo estuve allá cuando nació cierto sí sí claro estuviste acá eso suena muy raro para todos ustedes pero les explicamos luego sí hemos pasado unos momentos muy agradables muy bien gracias a Mauricio y a CLB por hacer esto por primera vez esta es una prueba para todos vamos a ser capaces de hacer esto en muchos idiomas en el futuro así que bueno mi historia es muy similar a la de la gran mayoría de las personas me recibí una llamada de una amiga en diciembre del 2010 ella no es una doctora como yo ella es una decoradora de interiores Debbie Wetzler es una gran amiga y nos sentamos en un café francés aquí en Maryland y se veía muy nerviosa cuando me habló pero me dijo Debbie te amo y yo no sabía si es que se estaba muriendo o que quería que me divorciara de mi esposa pero ella me habló de ASEA y simplemente me dijo lo que había visto con su madre y con ella misma y yo realmente no estaba interesado para nada en el negocio yo había estado en el multinivel anteriormente me había quemado habían abusado de mí así que pero mi razón en esta ocasión era mi padre ella no sabía de esto pero mi padre había acabado de ser diagnosticado con algo que bueno aquí no hablamos de enfermedades pero fue diagnosticado con algo que nadie quisiera escuchar en ninguna parte del cuerpo sea la próstata o los pulmones o su seno yo por eso investigué esto muy curiosamente para mi padre así que muy cosas interesantes empezaron a pasar con él está completamente sano hoy en día pero le refería a la gente a David por meses a los meses las personas volvían a mí los que tenían problemas de azúcar con respiratorios con los ojos de la piel y me decían gracias así que eventualmente ocho o diez meses después me envuelo y viajé a Utah a reunirme con Verdis Norton Tyler Norton y Scott Aldrich esas personas que iniciaron esta compañía y que son los que dirigen la compañía necesitaba sentir en su corazón que ellos eran buena gente que realmente era una compañía de biotecnología que había descubierto este producto para la humanidad y que habían decidido mercadearlo a través del boca en boca así que ahí fue cuando me enamoré y inicié en el negocio en el 2011 así que ha sido una década más de una década obviamente y ¿qué has visto que ha cambiado en términos de lo como el mundo entiende la señalización Redox hay mucha gente de nuevo aquí David y nos valdría la pena hacer una pequeña explicación de lo que es Redox en las personas que no entienden y cómo ha evolucionado en el tiempo que yo hacen la SEA claro sí a propósito creo que ya tenemos 300 personas en la sala entiendo que estamos transmitiendo por Facebook también sí la sala está para 500 personas no sabemos por qué llegó a 300 no importa sólo es una observación claro que sí sí pero como sea me gusta mantener las cosas muy sencillas la mayoría gente no le importa la ciencia profundamente de los electrones pero si quieren este libro es muy bueno Redox Matter del doctor Lee Osler o hay uno muy sencillo que se llama Life Biohack de Ricardo Wilkins muy muy sencillo y me gusta mantenerlo sencillo hay muchos recursos para la gente que quiere saber todo acerca de la ciencia pero eso es lo que es dos cosas cuando piensas acerca de verdadera salud o estar saludable estar saludable es esto lo que te puede hacer primero o lo que va a decir después primero imaginemos que estás muy sediente tienes que orinar todo el tiempo y no te sientes bien y vas al doctor y el doctor hace un examen de sangre y el doctor me dice doctor Silverman el nivel de glucosa en tu sangre es de 800 necesitas metformina o insulina ok porque tu páncreas no funciona bien o veo punticos en los ojos y voy al doctor y él dice él mira mi ojo me examina el ojo y me dice tienes degeneración molecular y tu retina no está sana tenemos que inyectar de este virus cada mes por el resto de tu vida en la retina ¿es eso verdadera salud? no no, no es porque el problema es que las células de mi páncreas que estaban sanas produciendo insulina no funcionan bien y no producen insulina y las células de mi retina que funcionan que ya no funcionan como deberían funcionar no están funcionando bien y con la medicina no está haciendo que las células se sanen están tratando de llenar un vacío dándome algo que se supone que el balcóer podría ser para que yo pueda ver o que no me muera por diabetes esa es la primera parte la segunda parte es que a medida que envejecemos vemos nuestros cuerpos cambiar vemos físicamente los cambios por fuera desafortunadamente sí y por dentro también yo tengo 62 me siento como 96 porque tomo este producto pero ¿por qué esto es lo que pasa? porque es que cuando empezamos a envejecer tenemos artritis tenemos todas estas condiciones de salud que no tenemos cuando somos jóvenes no es gente joven con mucha gente con cáncer o artritis no es gente con esos problemas diabetes glaucoma y esas personas con ataques cardíacos a medida que envejecemos ¿por qué es esto? bueno porque bueno ¿qué es esto? ¿qué es esto? eso se llama moléculas de señalización redox y no es una medicina nada parecido a una medicina no es comida no es ningún alimento no es es algo que nuestro cuerpo produce moléculas de señalización redox dentro de la mitocondria en Europa dicen mitocondria pero en la mitocondria y todas las fabricamos con agua y sal porque nuestras células tienen están llenas de agua y sal si cuando van al hospital ¿qué nos dan? nos dan una bolsa de suero no nos dan jugo de naranja no nos dan sangre nos dan una solución salina así que nuestras células hacen esto con la agua y la sal que está dentro de nuestro cuerpo y producimos mucho cuando somos jóvenes porque nuestras mitocondrias funcionan están más fuertes funcionan mejor cuando somos jóvenes cuando yo era un niño producí esta gran cantidad a los 20 30 40 50 60 y cuando ahora que tengo 62 esto es lo que mi cuerpo produce pero cuando los tomo elevo la cantidad como cuando era joven es así esto es ahora les explico qué es lo que hace pero esto es una sencilla explicación de lo que es pero lo que pasa es que estoy produciendo esta cantidad y puedo tomarlo para aumentarlo eso es lo que se llama un biohack aquí en América es tan seguro como el agua no puede ser alérgico para este a él no interfiere con ningún medicamento no tiene que pararte de tomar medicinas y no tiene toxicidad yo soy un médico y cuando prescribía a mis pacientes cuando escribía la prescripción le decía por ejemplo Cristina eres alérgica a alguna medicación o medicamento porque si escribo un medicamento que conflicte te puedo matar así que tengo que saber si eres alérgica ahora Cristina que estás tomando una medicina porque si escribo una medicina que interfiera con la que estás tomando te puedo matar eso no interfiere con eso o por ejemplo si escribiera 500 miligramos tres veces al día y escribiera en lugar de 505 mil miligramos cuatro veces al día y el farmacéutica no lo nota podría hacer que enfermes o matarte esto no es la gran mayoría de personas toman entre cuatro y ocho onzas al día que son 120 a 240 mililitros pueden tomar lo que quieran la cantidad que desean estuve viajando en febrero en Asia y tuve que viajar 17 vuelos en 26 días tenía que hablar todos los días no podía enfermarme así que una semana antes de viajar empecé a tomar ocho onzas 240 mililitros al día porque sabía que tenía que estar tan fuerte como pudiera así básicamente eso es lo que es y ya sabemos cómo hacerlo fuera del cuerpo puedo explicarles que es lo que hace en el cuerpo pero lo primero la gente se pregunta ¿cómo puedo probar que esto sea real? esto suena como un buen punto un buen momento para ir para explicar lo que es ahora gracias por esa explicación doctor Silverman ahora tenemos entonces la manera de hacer algo que el cuerpo produce cuando estamos jóvenes suena como un tremendo descubrimiento si es avance más grande en la historia de la humanidad realmente la gente piensa que la penicilina ha sido el gran descubrimiento la penicilina es un gran descubrimiento pero la penicilina es algo muy específico que funciona para ciertas infecciones esto esto es lo que hombres y mujeres a través de la historia de la humanidad han orado han pedido llegamos a cierto punto en nuestra vida los 50 60 70 que es cuando decimos o desearía ser más joven desearía ser más joven es haberme mejor más joven así que esto es el descubrimiento más grande en la ciencia después de las células madres las células madres son increíbles pero son también demasiado costosas y a veces no funcionan esto es lo más seguro que tenemos de hecho viene como una política de reembolso si no funciona y puede funcionar en 10 puedes probarlo en 10 minutos sí vamos a ver cómo es eso quisiera vamos a ver cómo es que funciona en el cuerpo y cómo es que puedo saber que sí funciona bueno vamos a ver no voy a profundizar mucho en esto pero para las personas que hablan inglés voy a explicar tengo una una página que se llama gettingyounger.com simplemente es un una página que hemos creado para esto sabemos que hace tres cosas la compañía tiene 14 productos me voy a enfocar en estos dos el reno 28 y el líquido de ASEA es lo mismo esta célula es salud celular de adentro hacia afuera y esto es salud celular de afuera hacia adentro lo que hace en el cuerpo sabemos que hace tres cosas esto no explica todo lo que sabemos pero primero aumenta los niveles de antioxidantes en tu cuerpo como el glutatión si la gran mayoría de la gente no sabe que es gluta que pero el glutatión es preciadísimo por el cuerpo y todo lo que aumenta los niveles de glutatión es bueno lo otro es que sabemos que activa las vías genéticas que se apagan a medida que envejecemos se han hecho pruebas de placebo controlado que prueban que activa las vías genéticas en nuestro cuerpo esto que significa los genes son como nuestro manual de funcionamiento los planos del cuerpo le informan al cuerpo que tienen que producir ciertas proteínas así que los genes dicen a los diferentes órganos que tienen que producir estas cosas así que estas son por ejemplo pero en el hígado se producen diferentes proteínas que el ojo así que el gen que tiene la información para que se produzcan proteínas en el ojo es diferente esto se conoce como expresión genética y sabemos que disminuye a medida que envejecemos después de la pubertad empieza ya a decrecer esta función entonces está comprobado científicamente que este producto aumenta esa expresión genética también sabemos que aumenta la señal entre la señalización entre células por ejemplo si si estás montando tu bicicleta y te fracturas un brazo si las células que están fracturadas informan empiezan a enviar una señal si el doctor no es el que se saña es el las células empiezan a informar que están funcionando mal si así que las células vecinas vienen y reparan el daño nuestras células no duran para siempre tienen un periodo de vida si las de los huesos por ejemplo duran alrededor de 7 años y las de la piel se renovan muy rápidamente las del sistema digestivo también entonces cuando hay una célula mala ella tiene que ser reemplazada por una célula buena si no tendríamos problemas en el intestino igual que las células del ojo si si no son reemplazadas las células afectadas pues empezamos a tener problemas en esas zonas en esa área así que lo que pasa es que cuando tenemos una célula mala si hablamos de una célula que como la del cáncer si las células empiezan a mutar si entonces esta célula envía una señal para y el sistema inmunológico detecta el problema es una señal de ayuda si así que las células estas vecinas vienen eliminan esa a través del sistema linfático las orinas las eliminas y una célula sana se replica y ocupa el lugar de la dañada eso es lo que sucede en nuestro cuerpo pero lo que ocurre es que cuando no tenemos esta señalización en el cuerpo y la célula afectada grita o envía una mensaje help help cuando aumentamos las señales con las moléculas de señalización esta señal se ve amplificada y esa señal se se escucha y el sistema inmunológico envía lo que necesita enviar para que sea reparado el daño si por ejemplo en el caso de que te fracturaste el brazo cuando estamos avanzados en edad esa señal es muy leve así que es lo que de lo que se trata de esto que se amplifica la señal para que el cuerpo sepa donde está el daño y no importa que señal que parte del cuerpo sea reunión sea el hígado por eso es que la gente joven está más sana y sana más rápido que las personas adultas eso es básicamente lo que ocurre entonces para esto para que nos demos cuenta que funciona esto es lo que quiero que entiendan van a empezar a hacer una asesmen o una evaluación todo lo que está ocurriendo en su cuerpo si tienen problemas en los oídos en los ojos si tienen problemas en la piel si duermen bien si tienen dolor de cabeza cómo es su balance todo lo que tiene que ver con la salud si están tomando algún medicamento si incluyen si eres un deportista incluyendo si eres un deportista tomen fotos de su rostro sus arrugas celulitis absolutamente todo entonces hacen una evaluación escriben cómo están el día de hoy no voy a darles instrucciones exactas de cómo deben tomarlo hay diferentes protocolos pero después de una semana el 15% de la gente dice wow sorprendente 15% en una semana se han tomado una botella la primera semana el 85% no ven absolutamente nada pero pueden doblar esa cantidad 120 mililitros u 8 onzas 240 mililitros al día hasta que van a vean ese ese wallah momento el 60% dicen wallah en un mes el 90% dice wallah en tres meses pero aquí es donde entra a jugar un papel importante la gel porque toma 10 minutos con la gel si alguien quiere probar que esto es real lo pueden hacer en 10 minutos o si encuentran 10 personas que digan no yo no creo en eso pues tomen la gel que es transparente igual que el líquido es transparente no tiene ningún olor se lo aplica se lo estoy aplicando en el rostro porque de hecho está siendo mercadeado como anti-envejecedor trabaja increíblemente bien en 10 minutos así que toman buscan 10 personas que tengan un problema si hay un problema muy común las personas que la gran mayoría gente tiene muchos tienen muchos otros tienen poquito pero el problema es que son cosas que duelen si como puede ser el cuello no tienen nada que ver con arrugas los hombros la espalda las rodillas y les van a pedir que prueben este gel en 10 minutos si que está hecho de agua salada no tiene ninguna toxicidad así que encontramos 10 personas que tengan ese problema y que midan ese nivel de dolor o de incomodidad de 1 a 10 10 el más terrible 1 leve y van a tomar entonces después de que hagan esa evaluación digamos que el dolor sea 7 agitan el gel y aplican en el área no una vez no dos veces pero tres veces en cinco minutos tres veces en los primeros cinco minutos se lo aplican esperan que se seque lo aplican de nuevo se seca se lo aplican de nuevo cuando se absorba en a a los diez minutos pregúntenle a cada una de esas personas cómo se sienten no en una persona no en dos personas no en tres personas cinco personas pero va vean lo que va a ocurrir en nueve de esos diez casi todo el mundo no es si todo el mundo pero la gran mayoría casi todo el mundo van a decir wow que cómo hiciste eso sí yo he visto eso con mis propios ojos por años y siempre es increíble y ahí las personas se dan cuenta de tres cosas una cosa es que bueno primero hay una póliza de reembolso de treinta días pero lo otro es que el sesenta por ciento de personas en esos treinta días dicen guala pero si usan el gel como les acabo de explicar wow ahora si tienen noventa días el noventa por ciento ven una recuperación o han cambiado noventa días pero no tienen que esperar tanto para comprobar y no es agua salada dicen la gente dice que es agua salada pero no es agua salada sabemos que es muy sencillo para cualquier persona saber que es real cualquiera sea la razón salud la oportunidad de negocio van a querer decirle todas las personas van y se van a dar cuenta que es muy fácil comprobarlo y lo tercero es que si son emprendedores que realmente quieren ayudar gente y ganar mucho dinero crear comunidad van a saber algo que de todos los amigos que conocen en todas van a ser van a saber algo que la gran mayoría de gente no sabe en su ciudad en su país y así fue que yo me sentí hace 12 años oh Dios mío me han dado me ha dado escalofrío gracias por esa explicación es nueva para mí a pesar que llevo muchos años en la compañía sé que tu tiempo es precioso así que tengo un par de preguntas más pienso que sería equivocado no hablar acerca de la oportunidad ya acabas de mencionarlo somos de los primeros que conocemos esta tecnología nadie más la tiene ahí en el en el mercado como un médico tal vez confunde esto a las personas como es que te decidiste a tomar una oportunidad como esta y porque esto se ha convertido en algo que todo el mundo debería saber bien recuerda cuando yo comencé yo le refería a las personas a Debbie no quería estar involucrado pero la gente cuando sabe que algo está bueno algo es bueno le quiere decir a otros así que yo simplemente se lo refería a Debbie estos son los hechos y este es un hecho absoluto más o menos el 90% de las personas en este mundo están teniendo problemas bien sea con dinero o con salud yo hice mucho dinero como médico pero no era el dinero era el tiempo la libertad de tiempo creo que la mejor manera de pasar detrás de esta vida viviendo un sueño más dinero que podamos gastar y todo el tiempo del mundo para poder trabajar o no trabajar cuando quiera hacer algo que se me llene que me haga sentir bien por dentro y eso es lo que tenemos con esta compañía porque cuando la compañía rechazó una oferta de una compañía farmacéutica un laboratorio farmacéutico había un laboratorio farmacéutico que quería comprar pueden ir a una página que el génesis desea la compañía decidió llevar esto a través del modelo de redes el modelo es brillante el dinero que gastan las compañías en mercadeo y promoción para promocionar esos productos todo ese dinero va a nosotros los distribuidores así que si eres un cliente pues consumir el producto pero si eres un asociado tienes un negocio donde la compañía hace absolutamente todo ellos hacen todo la investigación el desarrollo la fabricación el envío la parte contable ellos hacen todo de hecho hasta nos dan páginas web gratis así que el modelo es si tú eres un asociado estás consumiendo el producto para tu familia lo compartes con las personas y ellos hacen lo mismo se convierten en clientes y cada vez que ellos compran el producto consumen el producto cada mes la compañía te paga el siguiente mes el mes siguiente el año siguiente así es como ganamos dinero mientras dormimos haces el trabajo una vez y te van a pagar una y otra vez hay más que suficiente dinero puedes ganar para comprar producto para ti toda tu familia hay un porcentaje que algunas personas de estas tomen el dinero no lo es todo pero te da te permite tomar decisiones entonces diez de esas personas van a querer decirle a alguien más si le dicen a otras diez pues tienes cien ¿sí? y así sucesivamente pero que tal si esas esas cien personas le dicen a diez personas cada uno tienes mil diez mil cien mil no hay límite para esto ahora de nuevo lo que estás creando es un ingreso residual mensual semanal perdón no yo no estaría emocionado haciendo esto con perfumes o con hojas o cosas de estas no a menos de que haya alguien que tenga mucho dinero yo hice empecé a trabajar empecé a ganar dinero y hoy en día tengo todo el tiempo disponible que quiera y gano suficiente si fuera doctor todavía estaría en la oficina en ese momento hoy simplemente hago esta llamada y estoy haciendo una diferencia en el mundo eso es lo que yo llamo una relación de ganar ganar estás ayudando a la gente y estás siendo recompensado en muchas maneras dinero tiempo y ganando grandes amigos si hay tanta gente ahí afuera buscando una oportunidad algo que tenga significado para sus vidas oportunidades hay muchas oportunidades allá pero realmente hay un solo redox y yo he visto esto que he sido recompensada personalmente de tantas maneras estamos ayudando a transformar vidas es una excelente manera de hacer algo por la humanidad bien muy bien doctor cero hermano una última pregunta porque estamos tan agradecidos por tu tiempo yo sé que no nos puedes decir todos los secretos pero eres miembro de la junta médica de ASEA y sabes sabemos que tienes información del futuro de la compañía nuevos productos cuéntanos un poquito cómo ves ASEA la señalización redox en el futuro bien bueno antes de eso algo que puedo decirles es que las personas como tú son las estamos creando desde eso una cultura ser capaz de estar ser capaz de traer gente como tú Cristina no viviendo esperando el fin de semana o tomar vacaciones sino tomarnos de las manos y unirnos con gente positiva que está haciendo una diferencia en el mundo este negocio se enseña a ser mejor que eres Debbie Wesley me enseñó eso yo pasé a un nivel superior que ella y ella sigue estando muy feliz por eso la gente que no ha sido vacunada que no puede venir a la convención el 21 de septiembre en la convención en Texas ojalá puedan venir a la convención porque ahí puedes sentir lo que yo sentí de esta compañía el futuro es increíble así la compañía únicamente tuviera estos productos todavía seguiría estando tan emocionado como lo estoy ahora porque esto tiene una propiedad intelectual patentado es el descuento más grande más grande que la penicilina así que dale esto a las 20 personas que tengan algún problema y espera 90 días y te vas a dar cuenta pero si en efecto la compañía ha lanzado los productos de self performance y este producto va a ser lanzado el 12 de junio acá en los Estados Unidos es increíble quiero que quisiera poderles mostrar fotos de lo que pasó conmigo pero tenemos tantas cosas en la en la lista pero les digo todo el mundo debería estar tomando entre 4 y 8 onzas de este líquido al menos 4 onzas al día por el resto de sus vidas y si quieren ver si más jóvenes este producto usen tenemos todo un producto para el sistema de cuidar de la piel así que si quieren vivir más jóvenes por más tiempo usen estos productos así que quisiera poder decirles todo lo que viene pero yo soy miembro de la junta médica es una posición voluntaria yo no trabajo para la compañía va a haber una presentación de la junta médica en la convención a los que no puedan venir también va a ser transmitida por Zoom así que bueno apenas estamos empezando llevamos 13 años en el mercado estoy súper emocionada estoy esperando con ansias estos productos que van a ser lanzados me siento muy afortunada como tú dices conociendo este secreto siento que estoy privilegiada de conocer esto siento que mi familia está protegida porque tenemos esta información estoy tan emocionada de que tanta gente aquí hoy escuchando acerca de este secreto que ya no es un secreto a pesar de que esta sala se suponía que iba a tener 500 personas tenemos 300 personas pero vamos a transmitir esto por muchos canales estoy muy agradecida no vamos a tener tiempo para preguntas del público porque podríamos estar aquí por 5 horas así que no vamos a abrir los micrófonos para preguntas la persona que los ha invitado va a ser capaz de responderles cualquier inquietud o pregunta que tengan también vamos a enviarles la grabación en francés y en español por los diferentes canales definitivamente la grabación en inglés la tenemos ya en Asia United en la página de Facebook pero también vamos a tener la grabación para ser compartida individualmente para ustedes así que volvamos con el nombre de la hora el doctor David Silver Dr. Silverman te amamos te apreciamos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros estoy seguro que estoy hablando por todos en tres idiomas Cristina te aprecio mucho te amo mucho y es tu esposo así que sabemos que haces mucho por muchas personas y estoy seguro que haremos esto en el futuro claro que sí y el y el canal está a explotar gracias a Silvi y a Mauricio por la traducción volveremos a hacer esto en el futuro muchísimas gracias bye adiós gracias a ti gracias a ti Gracias.